¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lightspeed Spanish! ¡Bienvenidos! Hiciste el olor de las manos y no le hiciste nada. ¡Bienvenidos! Pues hoy vamos a hablar del último curso de inmersión. ¿Sí? Pues hablamos de todo en la segunda parte. Hace una semana estuvimos los tres en el curso de inmersión con los muchos estudiantes. Con Blanca también. ¿Sí? Y quería que hablásemos un poco sobre cómo era el curso, sobre la gente, la experiencia. Pues, bueno, yo, en mi opinión, bueno, este curso me lo he pasado muy bien. Sí. Había también repetidores y tripitidores. ¿Tripitidores? ¿Cómo se dice? ¿Tripitir? Cuando tripites, eres un tripitidor. Y la verdad es que se nota muchísimo cuando alguien repite o tripite y vuelve al curso, porque están mucho más relajados desde el principio, la gente también está más relajada porque ellos están relajados. Nosotros estamos más relajados también. Y este curso ha sido fenomenal, la verdad. La gente ha sido magnífica. Sí. Todos los niveles. Es verdad. Sí. Hemos tenido gente preciosa, preciosa. Y una cosa que me llamó mucho la atención, normalmente siempre lo decimos, y suele ser así, ¿no? Que hacia mitad de la semana, hacia el miércoles, la gente está como ya más relajada. Sí. Y sin embargo, en esta ocasión, el martes. El martes. Sí. Y en el martes. Un río rápido. Y además, en los grupos de principiantes, que suelen ser los que, pobrecitos, lo pasan un poquito peor al principio. Y sin embargo, el martes estaban ya como... Sí, es verdad. Muy relajados. Es que nosotros notamos el cambio antes que ellos, ¿no? Los alumnos simplemente van a clase y están. Pero nosotros, los profesores, sí notamos la diferencia en la dinámica, en la relajación, en la participación. Normalmente el lunes están más cohibidos, no participan tanto. Sobre todo el peguines, ¿no? Pero esta semana, el martes, ya querían hablar, participar. No tenían la vergüenza inicial que tienen siempre. Vino un señor que se llama Michael en el grupo de principiantes. Y él llegó el domingo. Qué río. Temprano llegó. Y tenía tantos nervios, tantos nervios. Y decía, oh, tanta ansiedad, ¿vale? Luego, el lunes sí estaba un poco como así. Pero el martes entré en la clase y estaba ahí con su cuaderno. Sí, apuntando cosas con la cara de... Entiende todo. Pero ¿sabes lo que es una pena? Que llega el viernes, bueno, la gente ya el jueves, los jueves empieza, oh, se acaba el curso. Sí. Porque es cuando ya empiezan a estar muy cómodos y ya conocen a sus compañeros. Han formado piña, ¿no? Y se dan cuenta de que los profesores no nos los hemos comido. Claro. Sobre todo Ana, que al principio me impone mucho, ¿no? No me libro, ¿eh? Está claro que no me libro. Y luego llega el viernes y es para mí el mejor día porque ya están súper relajados y quieren pasarlo bien. Y quieren... Ya hemos tenido la fiesta, que también en la fiesta hay desmadre. Y es una pena porque el curso como que parece que debería continuar porque ahí es cuando ya se empieza a formar un magnífico grupo. Claro, claro. Pero lo que pasa es una semana tan intensa, ¿no? Intensiva, que dos semanas sería... Dos semanas acabaríamos... Para todos, ¿eh? Para los estudiantes y los profes. Sí. Pero lo bueno que tiene el curso también, aparte de, bueno, las clases que vamos rotando los profesores y todo esto, es que hay grupos que verdaderamente hacen piña y luego vuelven a venir el mismo mes, pero al año siguiente, o dos años después, o cada año. Tenemos grupos que, no sé, mira, por ejemplo, el próximo curso, tenemos un grupo de siete u ocho personas, creo, que vienen cada año, el mismo grupo. Ya es como, son amigos y es como su meeting point, ¿no? El curso de inmersión y Torrejón. Y me parece tan bonito. Y todos los del grupo han pedido una noche extra en el hotel, el viernes. Y pienso, yo sé cómo va a ser esa noche de fiesta. Pero me parece precioso que hagas amigos, encima amigos de todos los sitios del mundo. Sí. Porque hay gente de Estados Unidos, de Canadá, de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra, de Nueva Zelanda. Y de Australia. De Australia. Hemos tenido hasta gente de Japón, hemos tenido gente de Hungría, hemos tenido gente de... ¿Y Anita, esta vez, de dónde es? Era sueca. Sueca. Anita es sueca, de Suecia. Pero ella vive... Pero vivió en Estados Unidos. Y ahora vive en España. Y ahora vive en España. Alma de Mallorca, creo. Pero quiero decir que tenemos gente muy variada de muchos sitios, y que se hacen amigos y piensas, esas personas jamás se habrían conocido sin el curso de inmersión y no tendrían esa amistad si no es por el curso de inmersión. ¿Cuál ha sido la persona más joven y la persona más mayor de los cursos? Bueno, la persona más mayor yo creo que no lo vamos a decir porque ni lo sabemos. Pero más joven, sí, más joven. En el último curso tuvimos una chica que vino con su abuelo. Sí. Y yo creo que ella fue la más joven. Y el abuelo, el más mayor, creo. Probablemente el abuelo... A lo mejor, no lo sé. Es que no pregunto la edad. ¿Ochenta y cuatro? ¿Ochenta y algo tenía? ¿Ochenta y cuatro años? Tenemos gente mayor que viene de muy lejos. Sí. Y viene sola y pienso, wow, qué... Es admirable. Qué valientes, ¿eh? Muy admirable irte a otro continente. Sí, sí. No haya otro país, otro continente y estar en un curso desconocido realmente. ¿Y la edad media que tenemos? Pues yo diría que la edad media es de... Entre cincuenta y setenta, diría yo. Sí. Más o menos. Viene gente joven a veces, sí, pero creo que la mayoría por trabajo, supongo, y familia es más fácil para gente jubilada o prejubilada o... Claro, y la gente joven tiene que ayudarle a la gente mayor con las escaleras, cosas así, ¿no? No, 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 no. No hemos tenido problemas con eso. No hemos tenido problemas. La verdad es que no. No, y yo digo este rango de edad, pero sí que hemos tenido personas más jóvenes y más mayores. Pero yo creo que la mayoría, la inmensa mayoría está quizás en eso, ¿no? Entre los cincuenta y los setenta, cuarenta y cinco. Gente jubilada, con tiempo y ganas de aprender, ¿no? Sí, suele ser gente con tiempo, obviamente. Sí, pero no todos también hay. No, 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 hay de todo, hay de todo, pero la mayoría, ¿no? Sí. Entonces, mayo ya está lleno, tenemos un curso en septiembre, todavía con unas plazas, y en octubre también, entonces, si te apetece venir y pásalo bien y bailar con Ana y con Cintia, por supuesto, por supuesto, sobre todo Ana, Ana baila muy bien, ¿no? Baila muy bien, hay que ver los vídeos ya. Ana es una buena bailarina y sabe hacer muchos, muchos pasos. ¿Cuál es tu estilo, Ana, de baile? Bueno, yo hace años estudié, estudié bailes latinos especialmente, entonces, y hace siglos, no voy a decir cuántos, décadas, décadas, pues estudié también un poco de flamenco, pero eso lo tengo muy olvidado. Pero bueno, como tenemos la profe de flamenco, entonces tenemos la profe de flamenco para flamenco y Ana para bailes latinos. Correcto. Bueno, entonces, muchas gracias, chicas, por compartir este ratito y esperamos veros este año o el año que viene. Cuando queráis. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hola. Hola. Bienvenidos. Ana, tienes que lanzarte. Tienes que aprender. Gordón no espera a nadie. Gordón no espera. Yo entiendo que Gordón está acostumbrado a que como solo sois dos, pues yo como lo que no estoy. No, no. Y a veces estamos él y yo y no me deja hablar. Yo estoy aquí hago... Y me corta a mí. Le digo, Ana, pues venga, tú solo aquí. Tú y la cámara. Yo al final hago así. Tantas ganas de seguir. Tengo. Tú y yo a la vez, Ana. Venga, empieza. Venga, vale. ¡Gracias!